Muy buenas tardes a todos. Y empezamos los trabajos de esta tarde con un panel sobre assessing the quality and comparability of homicide statistics. Como ustedes saben, las estadísticas sobre homicidio son siempre más relevantes para tratar de identificar los niveles de crimen y de la violencia de nuestras sociedades. Y también son parte de los indicadores, aún así junto con otros indicadores, con otros datos, por el objetivo 16 de la Agenda 2030, Sustainable Development Goals. La primera a hablar es Caterina Aguirre Tobón. Caterina es colombiana, economista, con una larga experiencia profesional en el estudio de la violencia del desarrollo. Ha trabajado en varios países y con muchos institutos de investigación, a Colombia, en Suiza. Caterina tiene un máster en estudios de desarrollo de la Universidad Graduate Institute International Development Studies de la Suiza. Actualmente Caterina trabaja en Brasil con Igarapé y sus estudios se enfocan en particular sobre seguridad ciudadana, políticas de drogas y diagnósticos de violencia. Caterina, tú tienes la palabra. Buenas tardes, iniciamos esta sesión después del almuerzo para entrar a hablar de manera fuerte con este indicador que nos hemos encontrado durante toda la semana, los homicidios que en muchos momentos se ha llegado a decir que es el indicador más completo, el indicador más confiable. Pero alrededor de esta sesión vamos a explorar bastante todos los retos y todas las dificultades que se pueden tener con respecto a la definición, con respecto a la metodología, con respecto a la comparabilidad, al acceso. En esta presentación yo voy a explorar de manera concreta la experiencia del Instituto Igarapé con el proyecto Monitor de Homicidios, Homicide Monitor. Y voy a hablar un poco de los retos que nos hemos enfrentado con respecto a la definición, pero más concretamente voy a empezar a hablar como un instituto independiente que ha hecho el ejercicio de recolectar la información país por país, fuente por fuente, en realidad cómo es el acceso a la información pública de homicidios. Entonces, le agradezco a Matías Nowak, quien desde la cabina nos va a ayudar a explorar el mapa de homicidios, el monitor de homicidios. Este es el monitor, esta es la página web. Este es el monitor de homicidios del Instituto Igarapé, al que se puede acceder por medio de homicides.igarapé.org.br. Este tiene como objetivo tener una representación interactiva y sencilla de información de homicidios en el mundo. Para todo el mundo se cuenta con la información de base de UNODC para todos los países, con desagregación de género, de tipo de arma para la ciudad más grande y para algunos países con estados. Todo esto es información de UNODC. Pero para Latinoamérica hemos hecho un ejercicio sistemático de recolectar información para todos los países a partir de fuentes primarias. Entonces, aquí tenemos una desagregación bastante grande y tenemos la información lo más actualizada posible. Para otros países también gradualmente estamos empezando a incluir esa información detallada para Estados Unidos, Canadá, India, Australia, y pensamos empezar a completar lo más posible. Aquí, por ejemplo, podemos ver el caso de México. Podemos ver la información. Clicas, por favor, en el 2004, de 2014, Matías. Aquí podemos ver entonces que se puede ver la tendencia de los homicidios en el tiempo. También se puede ver la distribución a través de tipos de arma, de género y de grupos de edad. Esto se tiene para todos los años y para todos los países latinoamericanos para los cuales se cuenta con información. La información punto a punto está detallada, la fuente, el link de dónde se consiguió o en qué momento fue accedida. Y se tiene información un poco más detallada sobre cada fuente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de la información subnacional, que es en la que tenemos más retos para conseguir la información. Estamos en este momento en Yucatán, en uno de los estados con la menor tasa de homicidios, como podemos ver ahí, azul. Y también podemos ver la evolución de la ciudad de Mérida. Si nos paramos en el puntito ahí en Yucatán, tenemos. Entonces, así se tiene la información para todas las ciudades con más de 250 mil habitantes en Latinoamérica y en los países en los cuales se tiene información detallada. El monitor de homicidios está complementado también con unos reportes de profundidad. Se llaman los dispatches o notas de homicidio. En este momento son escritos por renombrados importantes investigadores. Como pueden ver, los dos dispatches son de personas que han pasado por estos asientos. Tenemos un reporte sobre el homicidio en el largo plazo y ver que en realidad en el largo plazo sí se pueden reducir los homicidios por el profesor Manuel Einstein y tendencias en el largo plazo al futuro de homicidio realizado por el profesor Carlos Villalta. Hoy estamos lanzando también un reporte que relaciona los homicidios con el crimen organizado, escrito por Juan Carlos Garzón de Colombia. Entonces, este es el monitor de homicidios. Podemos ver, por ejemplo, información para países como El Salvador, que en este momento es el que reporta la tasa de homicidios más alta del mundo, cerca de 116 homicidios por cada 100 mil habitantes, con más de 6.600 homicidios. Gracias. Vamos a pasar, por favor, a la presentación. En este ejercicio de recolectar información de homicidios, nos hemos hecho preguntas también sobre qué información estamos poniendo. En este momento nosotros tenemos la información de homicidios reportados por las fuentes oficiales. Es de conocimiento que existen limitaciones con respecto a la cobertura, con respecto al acceso que tienen los servicios de policía y de salud a los diferentes lugares de cada país y también a los diferentes niveles de voluntad política de los estados, de los países, de las comunidades locales, de los gobernantes locales, de compartir la información de manera oportuna y completa. Pero nosotros estamos metiendo la información registrada, aún sabiendo que pueden haber esa cantidad de problemas por detrás. La definición de los homicidios es bastante compleja. Esto lo hemos hablado alrededor de toda la semana y sé que se va a elaborar más en este panel. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, del Global Burden of Farm Violence, del Small Amp Survey, que muestra de manera, un poco con las proporciones que se esperan que sean estas otras categorías que pueden llegar a overlap, a sobreponerse con las categorías del homicidio intencional, que es el que nosotros esperamos medir con estos registros oficiales. Podemos esperar que hayan… En los países no existe una regla a nivel de todos los países si se incluyen o no estas categorías de crímenes relacionados. Pueden haber algunos datos o completamente los datos de homicidio intencional, también de intentos de homicidio, también los datos de intervenciones legales pueden estar. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en países de Latinoamérica o en Brasil en especial, donde podemos esperar que haya una gran parte de homicidios causados por las fuerzas de seguridad. Esta categoría, por ejemplo, para los datos de salud pública, están en un código diferente. Y ya existe también una discusión bastante grande sobre el traslape de los datos de conflicto en conflicto en contextos de guerra. Ahora ya voy a ir concretamente a mostrarles una de las experiencias a las que nos hemos enfrentado en este ejercicio práctico del día a día, de como una institución independiente y no como un organismo internacional, ni como el Estado, sino como simplemente Igarapé, yo haciendo la consulta de información país por país, de los homicidios para todas las fuentes. Esto lo vamos a abordar un poco más adelante. No existe una única fuente de información de homicidios, al menos hay dos fuentes de información, las bases de datos del sistema de justicia criminal y de policía y los datos del sistema de salud. Pero eso no implica que sea así de fácil, como busco la página de la policía, va a haber un link inmediatamente visible de estadística, centro, hay un cuadro con los datos o están los anuarios. Esto es un proceso que toma bastante tiempo, porque cada país tiene una organización institucional bastante compleja. Los datos pueden estar o en el sitio web de la policía, o en el del Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Organismo Judicial, Medicina Legal. Por el lado de Salud, Ministerio de Salud, pueden estar en el Instituto Nacional de Salud o en el Instituto de Estadística, que puede o producir o puede compilar la información de otras fuentes. Entonces, ahí es importante, porque muchas veces se reporta fuente Instituto de Estadística, pero es simplemente el Instituto de Estadística que compila y presenta informaciones de una institución como la policía. Entonces, es importante tener claridad sobre esto. A veces nos encontramos los datos en lugares donde no nos los hemos esperado. Por ejemplo, para mí me pareció interesante que el Instituto Nacional de Estadística de Panamá está asociado a la Contraloría General de la República, o que los datos de República Dominicana se encuentran en la Procuraduría General y no se encuentran en otras partes. Ya más allá de que la información se encuentre o no en Internet, se puede hacer un ejercicio largo y dispendioso de un poco perseguir. Yo sé que aquí hay personas a las cuales yo he perseguido y molestado por teléfono, por email, pidiéndole la información. Entonces, no es fácil. Puede tomar una cuestión de semanas, de correos enviados y no respondidos, correos rechazados, llamadas por teléfono, solicitudes de ir personalmente a la oficina para que le brinden a uno la información. Obviamente, nosotros como centro de investigación tenemos que estar completamente abiertos a explicar cuál es el objetivo, y que no vamos a usar esto para fines comerciales ni nada, sino para investigación, indicar que se va a usar en un aplicativo público y a veces no se tiene la respuesta de la información en el nivel que uno lo requiere. La base de datos de los contactos para recolectar la base de datos se vuelve en un activo tan importante como la base de datos misma. Y perder un contacto de esa persona que le ha brindado a uno la información a través de los años puede implicar que la información ya sea imposible o muy difícil de actualizar. También tenemos otros casos de países que no cuentan con reporte oficial de homicidios. Aquí resalto, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ya con conversaciones de personas que he tenido acá, al parecer ya se están generando algún tipo de información, pero por ejemplo, en Venezuela tenemos fuentes oficiales, por ejemplo, ahí están los datos del Ministerio de Salud, pero que son bastante criticables porque si ya miramos a nivel subnacional, el número de homicidios en Caracas aparece como 800 o 1.000, unos números muy bajos. Y en esos contextos donde no hay información aparecen institutos de investigación privados, por ejemplo, que hacen estimaciones, aquí tenemos el ejemplo de la comparación de la estimación del Observatorio Venezolano de la Violencia, que estima el doble de los homicidios reportados por el Ministerio de Salud en el 2012. Ya otros retos a los que nos podemos enfrentar, a veces se dice que la información está disponible, pero podemos encontrarnos con casos como que están PDF. Este es un caso que vi hace algunos años en el que decían que la información estaba georreferenciada. Esto es una captura de pantalla de un cuadro de hojas y cientos de hojas en los cuales se reporta cada dato de homicidio con su dirección. Lastimosamente, esto es prácticamente no tener la base de datos. Esta información va a ser descartada por el investigador. Otros casos, por ejemplo, es que le entreguen a una la información en unas categorías que no son útiles para la investigación. Aquí, por ejemplo, si uno solicita la información para grupos quinquenales de edad o grupos de edad, la fuente le puede brindar a uno la información, como por ejemplo aquí, adolescentes, adultos y menores, que son categorías bastante útiles, pero no útiles para la investigación que estamos llevando a cabo y la información también termina descartada. Este caso también se vuelve mucho más delicado con otras categorías como causa o móvil. Ni siquiera el nombre de la categoría está unificado y uno puede encontrar categorías tan subjetivas dentro de una misma clasificación como venganza, ajuste de cuentas, riña, crimen pasional o por alicoramiento. Se podría pensar que hay bastante revuelto ahí entre las fuentes, pero así viene la información. La información varía a veces, año a año, la clasificación internacional tiene que apuntar precisamente a resolver esto, pero así es como vienen los datos hasta ahora. Ya una vez, digamos, que tenemos la información recolectada, hay otro reto grande que aparece. El cálculo de las tasas. La información ya cada vez más definida, queremos las estimaciones de población para los municipios en la serie temporal. Esa información a veces no existe. Entonces, eso ya podemos tener los datos de homicidios, pero ya calcular las tasas de homicidios a nivel municipal o para un rango de edad específico, por la ausencia de la información de la población, es otro reto al que nos enfrentamos los investigadores, al que nos enfrentamos concretamente en el Instituto Igarapé. Ya a manera concreta, en fuentes de información, quisiera resaltar que hay retos importantes, hay dificultades para recolectar información para el sistema judicial y de policía de países federales. Aquí, por ejemplo, resalto un ejemplo de uno de los casi 30 entidades territoriales de Brasil. Cada uno tiene un sistema de información, cada uno reporta un dato, y no existe un reporte del sistema hasta ahora, un sistema de seguranza pública de Brasil a nivel de municipios, a nivel de departamentos, porque cada uno va un poco independiente. Esto también lo encontré, por ejemplo, en el caso de Argentina, y podría esperar que para un país como México también sea un reto bastante grande. Por el lado de la información de salud pública, cada uno de los registros de defunciones son datos bastante consistentes, son muy detallados, pero ahí el reto que se tiene es que para compilar la información, eso toma mucho tiempo y son datos que por lo general se publican con uno o dos años de rezago, limitándolos bastante para el uso de la política pública. Pero no solo hablemos de lo malo, vamos a hablar de unos casos buenos, y no es porque esté en México y porque este sea un evento del INEGI, pero la base de datos del INEGI para obtener información de defunciones por homicidio es uno de los más completos que he encontrado en todo el ejercicio de buscar información, permite consultar la información desde 1990 y cruzar por muchas variables. Esto también lo encontré en Ecuador, que es especialmente importante porque aquí se pueden bajar los registros de defunciones para todas las muertes. Es el único país donde de manera gratuita se pueden bajar los compilados en archivos planos y esto permite una potencia para la investigación bastante grande porque se pueden hacer indicadores como por ejemplo la proporción de los homicidios entre el total de muertes. Entonces, ese es un caso que quiero resaltar con respecto a transparencia y acceso a la información y también por el mismo lado de estadística de salud pública resalto el caso de DataSource de Brasil, el cual también permite la consulta de información bastante desagregada, lastimosamente bastante desactualizada, apenas se tienen datos preliminares para el 2014. Otros casos de éxito, por ejemplo, tienen que ver con la existencia de leyes de información pública y de acceso a la información que permiten hacer solicitudes oficiales de información. Reconozco casos como el de Chile, como el de Guatemala, como el del Salvador, lo cual permite hacer la solicitud y ellos están obligados a dar respuesta. Pero esto puede ser un arma de doble filo porque las instituciones pueden responder a tiempo rápido, pero pueden responder que no tienen la información. Entonces, sabiendo incluso que la información sí puede existir. Entonces, es una oportunidad la de transparencia que los países ponen enfrente, pero a veces limita mucho porque también responden datos muy agregados. Otros, quisiera resaltar otros países con alta respuesta y con los cuales hemos tenido muy buenas experiencias. En Panamá, el Ministerio de Interior del Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, la Medicina Legal y la Policía de Colombia. Ahora, para concluir, entonces, quiero resaltar dos puntos. Uno, siempre se habla que, se habla en muchos contextos que Latinoamérica es una de las regiones con la mejor información, con una de las mejores informaciones de homicidio. Yo me anotaría a decir que es una región con una desigualdad bastante grande con respecto al acceso y a la calidad de información. Teniendo países que ponen la información bastante disponible como estas buenas prácticas que vimos, como países de los que hay unos reportes con información muy agregada o incluso solo se tiene el dato de homicidio de una sola fuente, sin permitir triangular, sin permitir ahondar un poco más en los datos. Y también, que es un poco paradójico, que no precisamente los países que tienen las tasas de homicidio más bajas son los que reportan más información. Precisamente, ha sido bastante complicado conocer los patrones, las dinámicas de la violencia en países como Bolivia, en países como Uruguay, que reportan información muy agregada y hasta hace unos años en Argentina. Esto se contrasta bastante importante con un país como El Salvador, que es el que reporta la tasa de homicidio más alta, pero que tiene una respuesta bastante rápida y completa a los requerimientos de homicidio. Entonces, eso es todo. Les agradezco por su atención. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, Caterina. Felicidades también por el tiempo. Diría, perfecto. Y seguimos con Ignacio Cano. Ignacio, en los años 90, después de haber logrado un PhD en la Universidad Computense de Madrid, trabajó en Centroamérica, en particular con refugiados en situaciones post-conflicto. Fue miembro en ese contexto de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador. Después colaboró con institutos de investigaciones y universidades en los Estados Unidos, así como en Gran Bretaña. Y a partir del año 2000 radicó en Brasil, en donde sigue viviendo. Es profesor asociado en la Universidad de Rio, de Janeiro. Y es también fundador y coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la misma Universidad. Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco la invitación para estar aquí hoy. Voy a hablarles brevemente sobre los problemas de los datos de homicidio en América Latina y el Caribe y sobre las propuestas de mejora. La presentación está en inglés. Yo empecé a hablar en español por inercia. No sé realmente si he hablado en español o en inglés. Bueno. Entonces, el año pasado desarrollamos un análisis de los datos de homicidio en la región. El homicidio es considerado, digamos, la medición dorada de la violencia es simple, disponible, comparable. Sin embargo, no es oro todo lo que brilla. De forma que la gente que trabaja más de cerca con los datos de homicidios sabe que hay muchos problemas de validad y de comparabilidad. Hay diferencias conceptuales en la definición de homicidio, problemas de cobertura, casos indeterminados. Tenemos dos fuentes básicas, las que son basadas en certificados de defunción y las de registros criminales. Y además tenemos otras fuentes como pueden ser los medios de comunicación de masas y las encuestas de victimización. Algunos de los problemas que observamos en los datos de la región son los siguientes. En primer lugar, la definición. Como decíamos, hay varias definiciones de las diversas instituciones. En algunos casos, por ejemplo, algunas instituciones incluyen homicidios culposos dentro del total, accidentes, otros no. Algunos incluyen muertes ocasionadas por las fuerzas de seguridad, otros no. En fin, tenemos varias definiciones contrapuestas para cada institución. En segundo lugar, tenemos categorías residuales o temporales. Por ejemplo, en los sistemas de justicia criminal, muertes que tienen que ser esclarecidas, cuerpos que han sido encontrados y en los datos de certificaciones de óbito tenemos, por ejemplo, causas de intención indeterminada. Tenemos también problemas con la unidad de análisis que debería ser la víctima pero que en algunos casos es el hecho, el crimen. Tenemos problemas de duplicidad porque en algunas ocasiones un homicidio es registrado por dos unidades diferentes y un caso, por ejemplo, que es registrado como una tentativa de homicidio debería ser después actualizado a un homicidio si la víctima acaba falleciendo en el hospital y eso no siempre sucede en nuestros sistemas de información. Tenemos problemas, por tanto, de actualización de los registros. Los registros son siempre temporales y pueden cambiar pero muchas veces una vez que el registro es realizado tenemos dificultades institucionales para actualizar. Tenemos falta de cobertura en muchas regiones, tenemos casos de desaparecimiento que en realidad son homicidios pero que no son registrados. Tenemos problemas de falta de información dentro de los sistemas. Entonces, muchas de las variables del perfil de la víctima cuando vamos a ver están vacías o no están bien llenadas en parte por problemas de acceso a la información en el momento inicial y en parte por problemas internos a los sistemas de información. Y también hay una tradición de falta de transparencia especialmente en el sistema de justicia criminal que tiene una tradición de sigilo, de reserva, especialmente en relación a informaciones que son políticamente sensibles. Bueno, hicimos entonces un análisis de los datos de homicidio en la región a partir de fuentes que ya contenían datos de varios países a diferencia de lo que Caterina ha expuesto que ellos fueron uno a uno de los países solicitando la información nosotros accesamos bases que ya componían datos de varios países entre ellas la base de la OMS de la PAJO de la UNEDOC de la OEA y el sistema regional de indicadores estandarizados del BID. Analizamos entonces varias bases que tienen aproximadamente 40 países de la América Latina y del Caribe y el último año disponible el año pasado era 2013. Los datos más recientes solían ser los datos del sistema de justicia criminal, es decir, los datos basados en registros criminales, 18 casos con un dato más reciente de esta forma, 8 casos, 8 países tenían datos más recientes en el sistema de salud basados en certificaciones de óbito de defunción y 11 tenían el mismo grado de actualización. La primera cuestión que nos colocamos, yo creo que con la luz que hay no se ve muy bien, pero la primera cuestión que nos colocamos es las muertes de categoría indeterminada que en el sistema de la CID de la OMS son los códigos R01 a R99, es decir, no se sabe cuál fue la causa de la muerte. ¿Será que esos códigos contienen homicidios? Sí o no. Entonces, para responder a esa cuestión que en algunos países ya había sido respondida por la literatura, lo que hicimos fue calcular la proporción de víctimas correspondiente a hombres entre 15 y 29 años, que es el perfil clásico de los homicidios. Entonces, si vemos la columna agresiones, vemos que el porcentaje de víctimas masculinas de 15 a 29 años no baja nunca de 33%, de 33 a 40% aproximadamente. En los casos de intención indeterminada es un poco inferior, alrededor de 20%, la media entre todos los países, pero continúa siendo relativamente elevado. Y, sin embargo, cuando vemos las primeras columnas, muertes de causa indeterminada, el porcentaje de muertos de hombres entre 15 a 29 años es muy reducido, es aproximadamente 2, 3, 4%. Entonces, la interpretación que damos es que, afortunadamente, esas muertes de categoría totalmente indeterminada no son una amenaza seria a la estimación de homicidios porque tienen un perfil etario y de género muy diferente del perfil de los homicidios. La segunda pregunta que nos colocamos es, bueno, ¿cuál es el percentual, cuál es el porcentaje de muertos de intención indeterminada sobre el total de muertos de causa externa? Estamos hablando siempre de los datos del sistema de la salud. Encontramos que la media entre todos los países de la región es aproximadamente 8, 9, 10% de los casos de causa externa corresponden a intención indeterminada y sabemos que de ellos un porcentaje elevado normalmente son homicidios. Entonces, tenemos aquí una primera señal de alarma sobre la subestimación que suponen los datos oficiales. La siguiente pregunta corresponde a la proporción de casos de causa externa también de medio desconocido, es decir, no sabemos si en este caso fueron debidos a arma de fuego, arma blanca, etcétera. Esto es más cuestionable que lo anterior porque en la medida que el médico legista llena la certificación de óbito de defunción puede ser que él no tenga suficientes informaciones para determinar la intención pero es más raro que él no tenga suficientes informaciones en el propio cadáver para saber cuál fue la causa de la muerte. A pesar de eso encontramos en la región una media de 3, 4, 5% de los casos de causa externa en los que no hay un medio conocido con el cual la muerte fue producida. Y enseguida hicimos una razón entre los homicidios calculados por la 1EDC y los homicidios calculados por la OMS para el mismo año. Esa razón debería ser 1 cuando los números coinciden. En la medida que es inferior a 1 significa que el número de la salud es superior al número de justicia criminal. En la medida que es superior a 1 significa que el número basado en registros criminales es superior al número basado en certificaciones de defunción. Y lo que encontramos fue que había poca coincidencia, había aproximadamente 23% de los casos en que los números de la salud eran superiores a los números de justicia criminal y más de 70% de los casos en que los números de justicia criminal en la región eran superiores a los números de la salud. La media, la razón media entre todos los países y todos los años es de 4,8. O sea que 5 veces es superior el número en la justicia criminal que el número en la salud. Esto también es debido a que hay algunos países con números muy pequeños por ejemplo los países caribeños y significa que pequeñas diferencias de números hacen oscilar mucho la razón. Entonces descartando las razones superiores a 10 los outliers volvimos a calcular y aún así la razón media era 1,6. Es decir los valores del sistema de justicia criminal son en media 60% superiores a los valores de la salud. Es decir estas diferencias son muy superiores a las que cabría esperar en función simplemente de las definiciones conceptuales de uno y de otro sistema. Sin embargo la correlación entre las dos fuentes es bastante elevada es 0,99 correlación de Pearson es decir muy elevada por tanto las dos siguen la misma tendencia pero hay una diferencia de nivel bastante considerable. Estos son algunos ejemplos países a países algunos países tienen un número inferior a uno números superiores a la salud y la mayoría tienen números superiores a uno es decir valores superiores procedentes del sistema de justicia criminal. Entonces el año pasado en septiembre en Bogotá convocamos una conferencia sobre la calidad de los actos de homicidio en la región por parte de la convocatoria fue hecha por el Ministerio de Justicia la Fiscalía la Open Society con el apoyo técnico de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad de Río participaron más de 90 personas de 12 países y fue una iniciativa y yo creo que eso es algo innovador en la región la iniciativa en este caso partió de la propia sociedad civil ahí tienen la página de la conferencia que pueden visitar esta es un poco la visualización de la página y a partir de ahí formulamos un protocolo de Bogotá sobre la calidad de los datos de homicidio la intención es que este protocolo sirva para evaluar la calidad de esos datos y para tener criterios para mejorar esos datos tanto por parte de las instituciones productoras de datos como de la sociedad civil este protocolo entonces fue negociado entre tanto miembros de las instituciones como académicos miembros de instituciones internacionales miembros de la sociedad civil hubo negociaciones arduas muy al estilo de Naciones Unidas a veces tuvimos que negociar palabra por palabra para que todos los sectores se vieran contemplados hubo que hacer converger visiones de varias instituciones pero creemos que tenemos un protocolo que nos puede ayudar a mejorar en el futuro los criterios propuestos que voy a presentar brevemente son complementarios graduales y acumulativos y los límites de los criterios propuestos fueron adoptados en función de un análisis de los datos de la región de manera que los criterios propuestos son un poco mejores que la media actual de la región pero no son inalcanzables el primer criterio entonces es la unidad de registro y proponemos que la unidad sea la víctima y no el crimen evidentemente a pesar de eso es muy importante que las víctimas que fallecen en el mismo episodio estén conectadas de alguna forma desde el punto de vista analítico el segundo elemento es la definición de homicidios la definición propuesta es homicidio intencional como la muerte causada por un ataque intencional de otra persona esta noción no está pautada por un criterio legal deliberadamente con varias intenciones en primer lugar si nos pautamos por un criterio legal el criterio legal cambia de país a país a pesar de que ahora la unidad se está haciendo un esfuerzo de convergencia en segundo lugar si tenemos que esperar un criterio legal en nuestros países la definición del juez puede tardar dos, tres, cuatro años y por tanto tendríamos una temporalidad muy atrasada para el cálculo de nuestras tasas la idea entonces es que se pueda y en el protocolo que pueden examinar en la internet van a ver las sugerencias específicas de que códigos deberían ser incorporados tanto por parte de la clasificación internacional de crímenes como por parte de la clasificación internacional de enfermedades están incluidos las muertes en conflictos internacionales y guerras están incluidos también las muertes provocadas por agentes de la ley que en nuestro continente son muy importantes porque tenemos un serio problema de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y queremos que eso sea medido para que pueda ser minimizado porque si no lo medimos no tendremos mucha esperanza de minimizarlo posteriormente se excluyen sin embargo los homicidios accidentales y las tentativas el tercer criterio tiene que ver con las informaciones que tienen que ser registradas hay una serie de elementos para la víctima sexo edad estado civil escolaridad etcétera para el incidente lugar fecha etcétera y para el victimario o previsible victimario el cuarto criterio tiene que ver con un máximo en términos de la pérdida de información entonces por ejemplo adoptamos el criterio de que el sexo tiene que ser conocido por lo menos del 99% de las víctimas es decir que debería haber un máximo de 1% de víctimas de sexo desconocido un máximo de 5% de las víctimas de edad desconocida que es bastante más frecuente en nuestra región y un máximo de 10% de las víctimas con local del ataque desconocido digo local del ataque porque es diferente del local de residencia de la víctima en muchas ocasiones nuestro sistema de información no nos permiten saber el local exacto del ataque y solo nos dicen el local de residencia de la víctima de la misma manera tendríamos que tener un máximo de 10% de categorías ambiguas y temporales de clasificación de muerte que pueden o no ser homicidios entonces eso se aplica tanto a las categorías del sistema de justicia criminal que suelen ser muerte a ser esclarecida como a las categorías del sistema de salud que son muertes de intención muertes por causa externa de intención desconocida de la misma manera un máximo de 5% de las muertes por medio indeterminado es decir en las que no se sabe si fueron resultado de arma blanca arma de fuego o algún otro instrumento en términos de convergencia de las fuentes sabemos que las fuentes tienen definiciones diferentes pero a pesar de eso esperamos un nivel de convergencia razonable entonces el límite lo establecimos en un 20% de discrepancia máxima entre los homicidios que salen de los registros criminales y los homicidios que salen de las certificaciones de defunción el sexto criterio tiene que ver con la implantación de mecanismos de verificación y validación estamos proponiendo la existencia de un cuerpo técnico que revise los homicidios de todas las fuentes uno a uno que pueda cruzar las víctimas y que haga uso de todas las fuentes existentes ese cuerpo técnico debería incluir además miembros de las instituciones productoras de información también a miembros de la sociedad civil el séptimo punto tiene que ver con diseminación y transparencia y la idea es que las cifras sean evidentemente publicadas de forma regular y que los micro datos también sean puestos a disposición para todo el mundo que quiera consultarlos con el único límite de los datos que puedan llevar a la identificación de la víctima o del probable victimario entonces en este sentido pedimos que sean divulgados los datos de localización georreferenciada a un nivel que sea suficiente para hacer análisis pero no suficientemente detallado para que se puedan identificar a las personas involucradas y por último en octavo lugar el criterio tiene que ver con la frecuencia y la temporalidad de la divulgación de esas informaciones los datos deberían ser publicados por lo menos cada seis meses y el tiempo máximo que debería transcurrir entre el registro del homicidio y la divulgación debería ser en el caso de los sistemas de justicia criminal de seis meses y en el caso de los sistemas de salud dieciocho meses esta diferencia es debido al hecho de que como todos los que trabajamos con este tema sabemos los sistemas de salud en general tardan un tiempo más prolongado en producir estas informaciones hubo una larga negociación en Bogotá y al final llegamos a ese criterio seis meses para los sistemas de justicia criminal ocho meses perdón dieciocho meses para los sistemas de salud y los micro datos deberían ser publicados divulgados por lo menos una vez por año entonces este es el resumen del protocolo les invito a que lo consulten es una iniciativa como les decía de la sociedad civil y la idea es que tengamos algún parámetro para evaluar si nuestros datos son o no son de calidad que el parámetro no sea dicotómico sí o no sino que sea gradual dependiendo del número de requisitos de principios que han sido cumplidos el dato tendrá mayor o menor calidad y yo quería cerrar diciendo que continuando la discusión que tuvimos ayer por la tarde al final de la sesión que es importante que tengamos una cifra única de homicidios en algún momento es una riqueza que tengamos varias fuentes una riqueza metodológica que además nos sirve para controlar la confiabilidad y la fidedignidad pero al final necesitaremos un número no solo para responder a las metas del milenio sino también para poder evaluar nuestras políticas públicas de seguridad y para comunicarnos con el público es importante que tengamos una estimativa final muchas gracias muchísimas gracias Iñacio y seguimos con Aldo Magoga Aldo es italiano y desde el año 2000 vive en América Latina en particular a Centroamérica desde 2000 desde el año 2000 hasta el 2016 ha trabajado con muchas organizaciones internacionales del sistema ONU con la UNICEF con UNDP pero también con la Unión Europea en proyectos enfocados a la seguridad a la justicia a los derechos humanos en el mismo sentido ha trabajado recientemente con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala conocida por todos como la CICIG en donde ha desarrollado un sistema para medir la impunidad en Guatemala Aldo tienes la palabra también para las preguntas que puedan que las que las escriben para que después las podemos compartir gracias buenas tardes a todas y todos antes que todo quisiera agradecer por la invitación y por la óptima organización de todo el evento desde los primeros correos hasta el acompañamiento con botella de agua al almuerzo agradecemos mucho lo que le voy a mostrar hoy son mi presentación está dividida en dos partes en la primera analizo el índice de homicidio de Guatemala y le muestra una aplicación que hicimos con la CICIG para la medición del sistema de impunidad de Guatemala para homicidio y la segunda es un análisis de correlación y algunas cosas que este análisis nos puede decir a propósito de la vinculación del índice de homicidio con otros indicadores de desarrollo y de justicia esta gráfica muestra el índice de homicidio de Guatemala abajo están los números absolutos según tres sistemas informativos que son los del ministerio público los del instituto nacional de medicina forense y NACIF y los de la policía nacional civil como se ve hay una altísima correlación entre los últimos dos mientras que lo del ministerio público muestra una subida y bajada que depende del trabajo de los fiscales a nivel también de desestimar casos etcétera entonces en ese sentido en relación a la intervención anterior sí es muy importante tener un único índice que sea oficial y que refleje exactamente la situación la cosa interesante es también profundizar en las dinámicas que están atrás de los homicidios y gracias al sistema informativo del instituto nacional de ciencia forense y de acceso público la información relativa a la causa de la muerte no como móvil sino si la causa de la muerte es por arma de fuego por arma blanca por estrangulamiento sofocamiento etcétera y lo que esta información nos puede decir es que desde 2009 hasta el 2015 lo que ha bajado de homicidio que ha sido más de mil casos anuales menos se atribuyen prácticamente todos a la muerte de hombres con arma de fuego entonces eso ya nos puede dar alguna indicación sobre lo que está aconteciendo en el país y ver cómo este indicador se puede vincular a otros que yo he identificado como muy probablemente la reducción de la impunidad y la persecución estratégica de estructuras criminales en Guatemala que ha comenzado en los años 2011 2012 haya tenido como efecto también la reducción de homicidio el sistema nacional de medición de la impunidad en Guatemala ha tomado en cuenta el hecho que desde la comisión del delito hasta el último paso del eslabón de la cadena del sistema de justicia podemos encontrar varias impunidades parciales o sea considera la impunidad como el producto de una primera impunidad muy grande que es el hecho que se denunció el delito la segunda lo que pasa en la fase de investigación y la tercera en juicio o los diferentes niveles de juicios hasta una sentencia final en este caso condenatoria para poderla considerar como no impunidad para la definición de impunidad hemos utilizado la que es la definición de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas que es la inexistencia de hecho o de derecho de una solución que sea digamos favorable para la víctima entonces también aquí seguimos la primera regla del protocolo de Bogotá que hemos recién escuchado el punto de partida de la víctima no los casos la fórmula para medir la impunidad que hemos usado es la siguiente o sea la impunidad es más fácil considerarla no tanto como el vaso medio vacío sino como medio lleno considerando el concepto de punición que es cuando el sistema funciona entonces la punición es la relación entre la sentencia condenatoria y los casos remitidos donde a las sentencias condenatorias le sumamos las salidas alternas que sean aceptadas o sea que la víctima esté también de acuerdo que incluye criterio de oportunidad conversión suspensión y a los casos remitidos le restamos lo que son los casos desestimados por no ser delitos que pueden ser porque se han trasladado al juzgado de paz o porque son parte de lo que es la resolución alternativa de conflicto de esta manera podemos calcular la impunidad del sistema de justicia guatemalteco para cada delito esta gráfica muestra lo que acontece con lo que Inasif llama muertes violentas por hechos criminales que son digamos la muerte que generalmente llamamos homicidio en realidad con homicidio Inasif no puede decidir si es una muerte o homicidio hay que esperar la sentencia de un juez que como se decía anteriormente puede demorar años entonces la gráfica muestra como la punición en verde abajo ha tenido un pico en el 2012 y la impunidad consecuencialmente un valor mínimo en el 2011 el pico del 12% y la impunidad mínima del 88% por los delitos medidos que han sido cometidos del 2008 hasta ahora y que han sido medidos el 31 de diciembre del 2014 en el cálculo de la impunidad la temporalidad es un parámetro fundamental la impunidad no es una variable estática es una variable dinámica depende del delito de la fecha en la cual se da el delito y de la fecha en la cual yo mido el delito entonces es un poco como el crecimiento de una persona si me preguntan cuánta es la altura de un italiano puedo dar diferentes respuestas según la edad de la persona si es un niño o si es un adulto entonces la impunidad es lo mismo más pasa el tiempo más la punición crece hasta llegar a un máximo y esta es la que se puede considerar la punidad acumulada y entonces consecuentemente la otra es la impunidad acumulada eso significa que esta misma gráfica hecha seis meses después un año después muestra números diferentes y niveles de impunidad inferiores aquí se ve año por año lo que acontece con los delitos y la medición de la impunidad las curvas representan una serie de siete años desde 2008 al 2014 y como se puede observar la curva morada que es la de 2011 es la que llega a valores más altos de punición y que también tiene un crecimiento o sea una derivada o sea la velocidad de la misma mayor la otra cosa interesante de esta gráfica es que como pueden observar por los delitos cometidos en el 2008 después del 2011 2012 la curva se vuelve plana eso que significa que no hay más condenas o salidas alternas aceptadas por este delito significa que esta va a ser la altura máxima que esta persona puede lograr y como se ve ahí estamos en valores inferiores al 6% eso significa que para los 7000 muertos que ha habido en el 2008 se ha logrado condenar el 6 o menos del 6% de los casos la diferencia que es el 94% posiblemente nunca más se va a hacer mucho el mismo ejercicio se puede hacer por otro tipo de delito aquí no se lo voy a detallar pueden encontrar toda esta información en el sitio de la CISIG en los informes hay un informe especial específico para impunidad la otra parte de la presentación es el análisis de correlaciones entre variables de desarrollo los países analizados son los descritos en la primera columna los indicadores son los que están en la segunda y tercera columna el análisis de correlación lo que muestra es si dos variables tienen una vinculación entre ellas o positiva o negativa en caso de correlación coherente o incoherente o sea correlación en el mismo sentido o en el mismo seno positiva o negativa que sea con el respectivo recuadro de correlación este ejercicio ha sido analizando todas las combinaciones que hemos visto de los indicadores anteriores y en algunos casos se ha encontrado correlación en otros no un poco parecido a lo que vimos hoy en la mañana para las tres ciudades donde se han analizado las correlaciones entre indicadores una cosa interesante que quiero subrayar es la total independencia entre la tasa de victimización estos son datos la POP del 2012 con la tasa de homicidio de los años 2012, 2011, 2010 dependiendo de los países es cero o sea no hay ninguna correlación entre lo que es el índice de homicidio y lo que es la tasa de victimización como posiblemente ya todo el mundo sabe esta gráfica muestra por cada variable principal mostrada el peso de las correlaciones con la otra variable a la izquierda están las correlaciones positivas que muestran por ejemplo como el índice de desarrollo humano sea proporcional a la expectativa de vida a la población urbana a la edad media etcétera y como el mismo sea inversamente proporcional al empleo vulnerable a la tasa de homicidio al número de hijos por mujer lo mismo para el índice de homicidio y para la victimización como se ve el tamaño de las correlaciones es inferior y además lo que se puede decir es que hay una correlación positiva no muy significativa con la tasa de empleo una correlación negativa también no muy significativa pero importante con la población carceraria y el RULOLO siendo el RULOLO la variable del Banco Mundial que hemos utilizado para este estudio el RULOLO es muy vinculado al índice de desarrollo humano entonces proporcional a la edad media expectativa de vida al nacimiento inversamente proporcional a los indicadores digamos de subdesarrollo que pueden ser la tasa de embarazo adolescente el porcentaje de empleo del hombre el número de hijos por mujer etcétera a este primer análisis de correlación ha seguido una análisis factorial que muestra graficamente es un poco complejo esto pero lo que muestra esta gráfica son los dos factores de la análisis factorial considerada y se ve como todas las variables de RULOLO inequidad GINI año de escuela etcétera que son los indicadores asociados al desarrollo humano y eso incluye obviamente el índice de desarrollo humano son en la misma área eso significa que para las análisis seguientes yo puedo utilizar uno cualquiera de esos indicadores y no me va a decir cosas muy diferentes que si utilizo otro se muestra también como la victimización el victim of crime sea independiente de la tasa de homicidio así como del índice de desarrollo humano y como las variables que están en el primer cuadrante a la derecha en alto sean en anticorrelación con la variable que están a la izquierda en bajo al análisis de correlación en la análisis factorial ha seguido un análisis de clúster o sea identificar los países de América Latina que se parecen según las variables analizadas anteriormente lo que sale son estos grupos de países que están diferenciados según sus colores de los cuales es posible como decir extrapolar una relación de correlación no linear sino puede ser polinomial o exponencial y muestra prácticamente cómo los países se pueden dividir en área por niveles de índice de homicidio en horizontal tenemos el índice de desarrollo humano en vertical el índice de homicidio y las curvas son representativa de cuál podría cuál es la distribución de los países en función de su desarrollo humano y digamos el resto del mundo para hablar a nivel global se parece mucho a lo que es la línea roja África se parece a lo que es la línea verde y la línea azul es solamente en las Américas eso que significa que tendencialmente hay una relación inversa entre desarrollo y homicidio o sea a mayor desarrollo corresponde un menor índice de homicidio eso a qué se debe más que causalidad directa recordámonos que cuando hay correlación no significa que una variable sea la causa o la consecuencia de la otra puede ser como muchas veces es que son la consecuencia de un factor común en este caso el factor común para mí hay que identificarlo en la capacidad de un Estado de responder a la necesidad de respeto defensa y promoción de los derechos sociales e individuales de la población entonces un Estado que no tiene la capacidad de garantizar el derecho a la educación o a la salud tampoco puede garantizar el derecho a la seguridad esto es lo que dice esta línea en el caso después de los países aparte esta gráfica muestra también una cosa interesante que tiene que ver con la importancia de tener datos desagregados por lugar si nosotros por ejemplo dividimos separamos el 50% de la Guatemala indígena del 50% de la Guatemala no indígena o sea los municipios que tienen una población mayormente indígena de lo que son los municipios de la población minoramente indígena vemos que hay dos subgrupos de municipios lo que he llamado la Guatemala indígena y la Guatemala no indígena y como podemos observar la Guatemala indígena está en las curvas rojas o sea la de baja violencia homicida y la Guatemala no indígena está a la par de Honduras Salvador y Venezuela la última slide muestra la evolución temporal de 2006 a 2012 para Salvador Guatemala Colombia y México en particular se puede observar como México a comenzar del 2008 ha abandonado la curva digamos la más baja que es la que corresponde al promedio mundial para subir a una curva de mayor incidencia homicida para llegar después a la curva que llega hasta Salvador y Honduras a nivel de gravedad en los últimos tres años afortunadamente esta violencia ha ido bajando por lo tanto ahora México ha regresado a la curva de menor valor Colombia es muy interesante como caso porque a partir del 2005 como pueden observar los cuadraditos centrales de la gráfica ha ido bajando exactamente en la curva o sea se ha aportado como un modelo prevé mostrando como a cada step de mejora del desarrollo humano haya un correspondiente step de la disminución del índice de homicidio Salvador también es un caso muy interesante que vale la pena estudiar como todas las excepciones en el 2007 y 8 se estaba bueno en el 2005 6, 7 y 8 su índice de homicidio estaba bajando análogamente a lo que hace Colombia solo que con el 2009 10 11 se ha disparado el no espérate esto es espérate que esto si se ha disparado el índice después ha seguido la tregua entre las maras entonces el índice de Salvador ha ido bajando y en los últimos años ha ido saliendo o sea es como si no sé si se acuerdan las ecuaciones de los gas perfectos cuando que vincula la presión el volumen de los gases es como si Salvador hubiera cambiado su estado o sea pasando de una situación de alta incidencia de violencia homicidia a una situación de extrema incidencia de violencia homicidia lo que es interesante que en el caso de Salvador sabemos de qué depende este salto fin muchísimas gracias Ando y terminamos la sesión de los panelistas con Michael John Michael es austríaco y tiene una formación multidisciplinaria tiene un máster en economía un phd en political science y otro máster en administración pública trabaja como research officer en la sección encuestas y estadística de UN odyssey en particular está siguiendo todo el desarrollo de los instrumentos estadísticos en el mundo y en particular en América Latina muchísimas gracias Michael voy a ser la excepción hablando en español y tratando de llevar la discusión que hemos tenido hasta ahora a un nivel mundial van a escuchar muchos de los argumentos que ya han presentado nuestros estimados colegas tal vez de otra manera pero espero que esto sea de su interés bueno la primera lámina quisiera hablar por qué las estadísticas de los homicidios son importantes y por qué es importante compararlos pero ya se ha dicho mucho al respecto entonces paso a los datos muy característicos de la comparabilidad de los datos que esperaríamos obtener de la estadística de homicidios en las estadísticas delictivas los elementos más importantes para que los datos sean más comparables son el grado en que siguen el mismo concepto la misma definición es decir estamos viendo la misma definición en cuanto a las definiciones legales y si no cómo podemos mejorarla ya sea tener un enfoque de descripción conductual tal como nos da la ICCS otro elemento importante es que debemos tener las mismas reglas para contar y sobre todo aquí se refiere a las unidades de conteo estas unidades de conteo para la estadística de homicidios ya se ha platicado también los delitos o víctimas entonces aquí la norma oro sería tener una víctima por cada homicidio y luego el tercer elemento y ya se ha mencionado es el nivel de cobertura porque se espera que las estadísticas de homicidio tienen una mejor cobertura que otro tipo de delitos entonces en los registros policíacos de homicidios esperemos tener una muy alta cobertura idealmente cobertura de 100% porque en el caso de homicidios en la mayoría de los casos tenemos un cadáver otro aspecto muy importante que se tiene que considerar en la comparabilidad de los datos es la calidad de los datos entonces cuál sería la integridad del proceso en la producción de datos está bien documentado es transparente es completo tiene procedimientos que aseguran una buena calidad todo esto tiene que ver con la integridad de los datos y cuando llegamos a definir los homicidios y la comparabilidad la oficina de Naciones Unidas contra drogas y delitos según la clasificación que se usa divide el universo de posibles muertes debido a actos violentos en actos ilícitos que conducen a la muerta y otros actos violentos que conducen a la muerta y claro todo esto tiene que ver con acciones ilícitas entonces la definición del homicidio intencional o no intencional son actos ilegales pero también hay otro tipo de homicidios los intencionales los no intencionales ustedes van a ver otros tipos cuando veamos lo que hace la ICCS no estamos contando ni viendo otro tipo de asesinatos o de muertes puede ser que sean importantes pero no como homicidios internacionales y puede que no concuerden con la definición adoptada por la clasificación internacional de delitos y esto incluye por ejemplo el matar en autodefensa suicidios o matanzas o asesinatos relacionados a situaciones de guerra ahora si vemos estas categorías de la ICCS para las muertes para las acciones ilegales que llevan a la muerte vemos que el homicidio intencional está hasta arriba está el homicidio intencional intentado queda claro que solo queremos contar aquellos homicidios que se han llegado a cometer y luego hay otro tipo de acciones asistir en un suicidio o también por ejemplo asistir en llevar a cabo un aborto ¿cuál es la definición del homicidio intencional? bueno esta es la definición que da la ICCS es una muerte ilegal infligida en una persona con la intención de causarle la muerte o una lesión grave hay tres elementos importantes aquí uno sería un elemento objetivo sería matar una persona que mata a otra no es un suicidio tampoco es una máquina que lo mata sino una persona mata a otra otro es la intencionalidad del acto el elemento subjetivo está la intención de matar o de lesionar seriamente a la persona y esa lesión conduce a la muerte y el tercer elemento sería que la la muerte intencional el matar intencionalmente va contra de la ley por ejemplo por eso que esos actos en autodefensa eso sí se excluye de esta definición si lo vemos con mayor detalle tenemos las categorías detalladas de la ICCS y vemos un esbozo y una descripción muy clara de aquellos actos que se deben incluir o excluir bajo esta definición del homicidio potencial del lado superior derecho las inclusiones con los nombres como homicidio doloso y en los pies de página hay cosas que ustedes no pueden ver pero por ejemplo el homicidio doloso la muerte como algo honroso la muerte como resultado de actividades terroristas otras muertes feminicidio muerte de niños homicidio culposo muertes por un exceso de fuerza el uso de exceso de fuerza por las policías entonces habría que ver cómo se define si hubo un uso excesivo de fuerza o si fue una muerte justificada por los procedimientos normales que se usan en la procuración de la ley entonces hay una definición muy precisa pero hay que preguntarse si los países siguen esta definición si se adhieren a esta práctica tenemos una forma de obtener cierta evidencia en la transencuesta de nosotros también reunimos metadatos en torno a estas definiciones y en promedio el 18% de los países contestó que ellos no se adhieren a esta definición claro que no seguir una definición tal vez se refiere a no estar de acuerdo con un pequeño aspecto de la definición o podría ser una diferencia en la naturaleza porque hemos visto que algunos países toman esto más en serio en Europa es más probable que los países digan que no se adhieren a esta definición mientras que en América África y Asia es menos probable que digan eso pero al menos hay algunos indicios que los países reconocen a veces que no siguen plenamente la definición de la ICCS y por eso hay que mapear su estadística de homicidios para que se aproxime más a lo de la ICCS ahora que sucede con la comparabilidad entre la justicia criminal y los datos de salud pública esta sería la definición lesiones infligidas por otra persona con la intención de lesionar o de matar por el medio que sea esta categoría requiere solo dos cosas el que una persona mate a otra ese es el elemento objetivo la intención del infractor de matar o lesionar pero no necesariamente requiere la ilegalidad de la muerte aunque la ICCS excluye aquellas muertes debidas a intervenciones legales y muertes durante actividades de guerra ahora la pregunta en la salud pública es si se puede distinguir la intencionalidad del hecho esa es una pregunta totalmente distinta que si se ha mencionado como estas estimaciones de homicidio se comparan en las distintas regiones o fuentes si reunimos los estimados máximos y mínimos para cada región y calculamos el mejor estimado en las columnas en las columnas rojas para cada región ese es el índice de homicidios y vemos el rango máximo y mínimo que es la suma de los estimados máximos y mínimos vemos que hay grandes discrepancias en América Latina en términos absolutos y también en la África subsahariana en términos absolutos pero esto es porque también tienen los mayores índices de homicidio ahora si vemos las desviaciones estándar relativas de estas variaciones en los homicidios la desviación la desviación estándar varía aquí un poco según las regiones aquí la más la desviación de estándar relativa tenemos las más grandes en África África subsahariana y así como en el sureste o suroeste de Asia y si vemos la diferencia entre las áreas en desarrollo y las desarrolladas no hay tanta diferencia en esta desviación del estándar aunque hemos visto que las regiones desarrolladas tienen como la mitad del número que tienen las regiones en desarrollo si quieres ir más allá y ver los índices de homicidio totales tenemos que ver los datos desagregados y esto por lo general solo se obtiene de ciertas partes si vemos el contenido de ciertos homicidios el contexto situacional fue la muerte provocada por crimen organizado o fue dentro de una familia el compañero íntimo sí tenemos algunos datos sobre esto en el ICTS que también se publicó en el estudio global y como ejemplo del lado izquierdo el diagrama les muestra que los homicidios perpetrados por alguien en la familia o por un compañero íntimo son muy similares en las regiones los índices se parecen y también fue difícil bajarlos mientras que si vemos las muertes relacionadas con crimen organizado hay grandes diferencias entre las regiones y los índices son mucho más altos en América que en las otras regiones ahora estos desagregados solamente son valiosos y comparables si describen el mismo concepto hemos preguntado sobre algunos metadatos y hemos visto que un gran porcentaje entre 20 y 70% de las respuestas son que no siguen plenamente las definiciones que se dan el 70 o 50 o 60% de los países dicen que la definición de crimen organizado de distintas bandas eso es lo que ven y dicen que tampoco siguen la definición para los homicidios provocados por el compañero íntimo o por la familia ahora llegando a las conclusiones si hay un consenso de que el homicidio intencional es un indicador importante por varias razones que ya se han mencionado y también queda claro que el homicidio intencional como un indicador es mucho más comparable que otros datos delictivos pero sigue haciendo problemas con la comparabilidad y estos temas sí se deben de abordar no sólo porque ahora tenemos una mayor responsabilidad para dar estos reportes en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible sino que estos temas que hay que abordar se refieren a las definiciones y yo sugiero que sí nos debemos enfocar en una definición que se da en la clasificación internacional las reglas de conteo la cobertura las fuentes de datos la calidad de los datos la comparabilidad a lo largo del tiempo sobre todo si los datos se revisan hay que ver que se pueden comparar con el paso de tiempo por ejemplo actualizar los datos anteriores y también nos queda mucho trabajo por hacer la UNODC está trabajando con la Organización Mundial de la Salud para definir los criterios y producir un estimado común en estos homicidios muchísimas gracias muchísimas gracias Michael creo que tenemos todavía cinco minutos yo tenía aquí una pregunta pero tengo que reconocer que no logro leer y no sabría formularla no sé si quien la escribió quiere formularla verbalmente buenas tardes estaban usando algunos porcentajes para missing data y para outliers no sé en área de farmacéutica que es muy serio también utilizan por ejemplo 5% como outliers se permite y 10% para missing data es una pregunta quería saber si tienen algo proyectado o pensado en ese sentido y otra pregunta no me acuerdo que fue el tercero de que se trata doctor no puedo leerlo si me puede dar chance de leerlo yo también necesito mis lentes una pregunta es hemos escuchado modelos lineales no lineales multivariados univariados bastante rica durante este día de hoy pero no he visto un modelo donde toma por ejemplo un mismo variable una vez como dependiente otra vez como independiente que estos lo usan por ejemplo lineales structure models por ejemplo LISREL AMOS EQU PLS graph etcétera porque a veces ocurre esto no sé si hay aplicación de esto en criminología no soy de la área de criminología yo soy estadística aplicada y es la primera vez que vengo al congreso y eso aprendo un montón ok pero me gustaría saber si hay respuesta muchas gracias alguien quiere responder bueno yo puedo responder a la última pregunta bueno el tema de variable dependiente independiente en el caso del análisis que yo mostré no ha sido considerado en el sentido que cuando se hace un análisis factorial no entra el hecho que en la gráfica se mostrara en horizontal el desarrollo humano y en vertical el homicidio fue una cosa que escoquilló o sea y que sale de la nación de clúster lo que sí aprovecho de esta pregunta también regresando a la presentación magistral de hoy en la mañana que fue muy buena muy interesante las tres ciudades que se mostraron corresponden en las curvas que yo mostraba a la cola a la derecha o sea son tres ciudades que tienen un sistema de información geograficiado etcétera entonces son con alto índice de desarrollo humano sin saber qué ciudad son pero es claro que están por ahí ahí la vinculación entre variable muestra un comportamiento más lineal como si fuera un arroyo con el agua que corre lentamente en países como salvador honduras venezuela estamos en una tormenta entonces la misma ecuaciones que valen en el régimen lineal no valen en el otro pero es muy importante analizar lo que pasa a nivel lineal para ver cuáles son las variables involucradas y que después determinan dinámicas no lineares y complejas ¿alguien más? yo tenía una pregunta para todos ustedes es un poco provocatoria y con esto podemos cerrar cuando hablamos de homicidios como indicadores por el objetivo 16 estamos hablando también de la capacidad de un sistema sanitario de volver una herida de dejar una herida una herida o de volver una herida un homicidio en ese sentido es es un es un buen indicador o estamos también involucrando la capacidad del sistema sanitario en medir la violencia o en empeorar los efectos de la violencia gracias ya lo habíamos conversado por lo cual ya tengo la respuesta lista definitivamente y se ha demostrado que las intervenciones en las salas de emergencia son una de las intervenciones que efectivamente reducen bastante los homicidios y es de esperarse que cuando se puede responder más fácil a un herido por arma de fuego pues van a bajar los homicidios pero definitivamente el homicidio sigue midiendo la problemática de la violencia y pues también eso tiene que ver con el desarrollo de los países hay países que como lo mostró Aldo tienen bajos niveles del índice de desarrollo humano bajos niveles de capacidad del sistema de salud podría pensar países como Bolivia o Nicaragua que no tienen necesariamente tasas de homicidio muy altas entonces sí creo que es un indicador mejor si se pudiera tener datos de morbilidad pero esos son aún más difíciles de conseguir para poder testear esa hipótesis si sólo para complementar el indicador 16 es paz y fortaleza institucional y como hemos visto para mí el índice de homicidio más que un indicador de violencia es un indicador de estado de derecho y un indicador del funcionamiento de un estado que es reducir la violencia y curar mejor la gente entonces en realidad los dos están fundidos en mi concepción al mismo tiempo si tuviéramos digamos pensando por absurdo o por ideal un sistema sanitario que pudiera curar el 100% de las armas de fuego y de la herida de arma blanca etcétera tendríamos una tasa de homicidio cero eso no significa que la violencia sería cero entonces ahí se medirían las lesiones y no los homicidios pero el concepto podría ser comparable bueno contribuyendo a la respuesta sobre esa cuestión yo tengo la sensación de que en alguna medida la calidad del sistema sanitario tiene un pequeño impacto en los homicidios pero es un impacto reducido por varios motivos primero porque en nuestra región por lo menos la gran mayoría de las muertes son por armas de fuego son proyectiles muchas veces con armas automáticas de alta letalidad y la capacidad destructiva va muchas veces más rápida que la capacidad de los sistemas de tratamiento creo que un dato claro en este sentido es que por ejemplo las zonas rurales tienen menores tasas de homicidio que las zonas urbanas a pesar de que el acceso al tratamiento en las zonas urbanas es mucho mejor y mucho más rápido entonces creo que tiene algún impacto pero un impacto limitado y quería aprovechar también para decir un poco en relación a esta discusión de las categorías a veces Mike tengo la impresión de que parece que estamos proponiendo una alteración de ICCS y no es así no esperamos que la ICCS vaya a cambiar o que la OMS vaya a cambiar sus códigos la idea es a partir de las categorías que ya se están utilizando las instituciones existentes como podemos desarrollar una estimación que sea detallada que sea completa pero no es un intento por cambiar la forma en que las instituciones codifican o utilizan sus categorías porque sabemos que ambas responden a diferentes públicos y a diferentes criterios en cuanto al aspecto de salud pública es difícil responderlo a nivel global porque tienes razón esta es una región en donde los homicidios por arma de fuego representan la causa más importante de muerte y los índices más altos en otras regiones del mundo vemos un porcentaje menor de homicidios que son cometidos con arma de fuego por eso tiene que ver también con el contexto situacional es decir si es por grupos de delincuencia organizada o pandillas cuántos jóvenes de sexo masculino participan en estas batallas en estos encuentros pero un porcentaje más alto de los homicidios en los países con las tasas más bajas de homicidios probablemente son cometidos a final de cuentas son letales pero medios menos obvios más difíciles de detectar y de analizar si envenenamos a alguien probablemente sea más difícil de detectar en la sala de urgencias o si golpeamos a alguien con un objeto romo en la cocina a lo mejor es obvio pero sería más difícil determinar si fue un homicidio y a lo mejor no es posible para la persona que está atendiendo al herido saber de inmediato si fue intencional o si fue un accidente es un tipo diferente y un desarrollo un acontecimiento que un avance que se me viene a la mente cuando hablamos de la intervención médica para mí siempre está la pregunta de la cuestión de deberíamos ver como un indicador adicional pero como un indicador independiente también los intentos de homicidio pero no tenemos buenos datos sobre intentos de homicidio porque a lo mejor vemos el mismo nivel de violencia pero a través de mejores intervenciones médicas al final de cuentas quizá acabe muriendo menos gente pero no disponemos de datos muy buenos sobre los intentos de homicidio lo único que debemos asegurarnos es excluirlos de la cuenta de homicidios porque de lo contrario no son comparables y en cuanto a la definición y la comparabilidad a nivel internacional por supuesto que está abierto para que todo el mundo defina sus propias categorías de interés para que recaben información o datos adicionales eso no lo debatimos pero se llevó siete años desarrollar la clasificación internacional de delitos para llegar a un acuerdo a un consenso y finalmente fue adoptado por 150 países en la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y bueno pues creo que eso es lo que tenemos de momento y es un punto de partida y creo que es lo que deberíamos tratar de seguir para poder hacer comparables las estadísticas si se pueden recabar datos adicionales que pudieran realmente revelar cosas adicionales pues está bien creo que estamos cinco minutos retrasados entonces muchísimas gracias a los cuatro gracias